¿Qué va a hacer? Yo le estoy dando, yo le estoy dando de participar. ¿Qué pasa? Que solamente hay una amiga así de por el lado. El negocio que vamos a hacer es el negocio. Oigan. Y los negocios que no tienen, no tienen nada, nada en el negocio. Pregunto yo a él, como que el negocio, vamos con un negocio. Pregunto yo a él, como que el negocio, vamos con un negocio. No, 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 no. Cualquier cosa tú te pegues y te bajas. No estamos todos. No estamos todos. No estamos todos. Ah, no. ¿Entendiste? Así que cualquier cosa si te das. No. No. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Que no pasen. Oigan. 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 No, no. Pero yo te sabe en qué consiste el negocio. Es legal. Es legal. Es legal. No. No, 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 eso no fue.